Hablamos con don Manuel Gutiérrez, administrador de esta empresa, BeluGrow, y que hoy estamos aquí en este gran proyecto, aunque tiene muchos otros. ¿No, don Manuel? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que es un placer estar aquí presentando este proyecto, Palacetes de Manus, pero como bien dices, pues sí, el fondo cuenta con otros muchos proyectos en la zona de la Costa del Sol, y estamos desarrollando todos ellos en su conjunto para intentar conseguir que la intención de nuestro fondo es contribuir a la ciudad, mejorar la infraestructura y aportar su granito de arena para construir un entorno y una sociedad mejor. ¿Por qué elegís Marbella? Marbella lo elegimos porque todos conocemos las virtudes de la zona, el clima, la gente y las oportunidades. Marbella, yo siempre lo digo, es incomparable con cualquier otra zona en España. Inicialmente tuvimos una inversión en paralelo a esta, en Costa Brava, en Begur, pero a partir de ahí todas las inversiones se han focalizado en la zona de la Costa del Sol y en Marbella fundamentalmente. Además, este grupo también ha apostado por aquí cerca, por Sabinilla quizás. Sí, estamos en la punta del Saladillo, estamos ahora mismo desarrollando un proyecto hotelero en asociación con el grupo Yapa Adierna, el señor Ricardo Arranz, de manera que vamos a construir un hotel cinco estrellas de gran lujo, con un concepto diferente, es un concepto que se define en Residences y que lo que pretende es que cualquier inversor pueda adquirir una propiedad, cederla en explotación a un operador hotelero y tratar de obtener una rentabilidad o en su caso evitar cualquier tipo de coste de mantenimiento, sabiendo que tiene todas las garantías de tener su vivienda en perfecto estado de uso siempre que quiera venir a ella. Y volviendo a los palacetes de Bano, pues me gustaría saber un poquito más qué tipo de construcción es, cuántas viviendas, inversión que se hace. La construcción es una construcción moderna, es una construcción que mantiene un estilo contemporáneo, villas muy muy grandes, estamos hablando de villas de más de mil metros cada una de ellas y hay un total de ocho villas. Entonces el concepto es exclusivo, de gran lujo, la ubicación es inmejorable y lo que pretendemos es, como siempre digo, invertir y desarrollar proyectos que sean emblemáticos para nuestro fondo y para la ciudad. ¿Para qué perfil es de clientes? Bueno, la verdad es que el perfil lo hemos sectorizado bastante bien, porque tenemos varios proyectos, como te decía, en este caso son ocho villas de gran lujo, gran lujo a mil metros construidos o más, una parcela muy generosa, el concepto hotelero pues es diferente, también es de gran lujo, luego tenemos el proyecto de la finca de Marbella, en el cual participamos con el grupo Altavista, con el señor Michael Ligan y el señor Stuart Clark, que son unos fantásticos socios y que nos han llevado a un éxito empresarial en este proyecto que es el que está más desarrollado y más consolidado en el momento, con ya 45 unidades entregadas, con un desarrollo de 24 en construcción y 35 más que vendrán después de verano. Y además de ese, pues tenemos otra inversión muy, muy interesante en Cala de Mijas, donde vamos a desarrollar 220 unidades, entre apartamento, adosadas, pareadas, con lo cual pretendemos acceder a todo tipo de público. Intentamos ser capaces de tener una oferta lo suficientemente diferenciada como para no estar limitado a un público objetivo de alto patrimonio o excluir a nadie de ningún tipo de inversión por nuestra parte. ¿Tenemos cifras de la inversión que se ha hecho? Sí, bueno, hemos invertido en el momento actual, el portfolio puede ascender a los 200 millones de euros. Esa es la inversión que estamos ahora mismo barajando entre los cuatro proyectos que tenemos aquí en la Costa del Sol y el que además estamos desarrollando en Begur. Son en torno a unos 200 millones de euros, son 150.000 metros de techo construido y unos 250.000 metros de suelo. Son inversiones consideradas. ¿Habéis tenido miedo a otra burbuja inmobiliaria? Bueno, siempre existe el miedo a la burbuja inmobiliaria. Nuestro perfil es muy conservador. No arriesgamos más de la cuenta, no realizamos inversiones que puedan ofrecer ningún tipo de complicación desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista jurídico, con lo cual en ese sentido la tranquilidad la tenemos. Afortunadamente tenemos la tranquilidad de que el tiempo, en nuestro caso, no es un problema. Podemos, no es lo ideal, pero podemos tener tiempo y podemos esperar a que, en el caso de que hubiese una posible recesión, poder recuperar los niveles de venta que pretendemos y de esa manera estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Lo cierto es que, bueno, siempre te queda un poco la duda de si vendrá o no vendrá, pero confiamos en que no sea, y menos en Marbella. Menos en Marbella que contamos con una población muy exclusiva y seguro que no va a ocurrir. ¿Habéis previsto un buen corcho o no? Sí, bueno, hemos previsto, hemos, efectivamente, nos hemos anticipado una posible situación y tenemos unos planes de contingencia lo suficientemente trabajados como para no sufrir, no sufrir. Haremos los proyectos ordenadamente, haremos los desarrollos en función a cómo la realidad económica se vaya desarrollando y produciendo y, sobre todo, de una manera muy prudente. Muy prudente, las inversiones están ya y el desarrollo de las mismas se irá realizando sin ningún tipo de pausa, con toda la prisa necesaria, pero sin ningún tipo de decisión que nos pueda provocar una situación negativa de desinversión, de receso, no, no estamos ahí. ¿Se ha venido ya en plano? ¿Se ha venido algo en plano? ¿En este proyecto? No, en este proyecto todavía no se ha realizado la comercialización, no se ha iniciado en este proyecto. Vamos a empezar a construir muy probablemente en septiembre y estamos ahora mismo desarrollando todo el plan de marketing, todo el plan de ventas para poder ofrecer a nuestros posibles compradores una información absolutamente cierta y absolutamente veraz para que nadie pueda llevarse a engaño. Nosotros somos muy transparentes en la información, en el producto, pretendemos transmitir confianza, que es lo que realmente hacemos y para ello estamos realizando un trabajo muy concienzudo a la hora de elaborar ese plan de marketing y de ventas. Se lanzará, pues imagino, en las próximas semanas, porque a la medida en la que hoy hacemos el lanzamiento de este proyecto, pues la demanda empezará a producirse y estaremos en una situación de necesidad. Hasta ahora hemos estado muy tranquilos, a partir de ahora empezaremos a tener peticiones de información y bueno, estamos muy cerca, pero hasta que no estemos 100% ahí, no vamos a dar el paso. ¿Tenéis una fecha ya? ¿Cuándo vais a terminar? Ya me dice que empieza en septiembre, pero ¿tenéis fecha aquí a dos años? Bueno, el proyecto, el plazo ideal son de 12 a 18 meses, eso será lo lógico desde la fecha de comienzo de las obras, ¿no? Luego tendremos los plazos lógicos de licencias de primera ocupación y demás. Yo estimo que en un máximo de 24 meses, ojalá antes, y dentro del ámbito de conservadurismo podamos ser capaces de entregar las viviendas a los que sean nuestros futuros compradores. Hay mucha suerte, mucho éxito y muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, gracias por eso. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias.